Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. Hoy el colombiano Hernán Aguirre ha ganado la cuarta etapa del Tour de King High Lake tras separarse del grupo junto a Robinson Chalapud en la etapa de 100 kilómetros con dos pasos montañosos y hacer el 1-2 para Colombia. Esta carrera es categoría 2.HC, es decir la segunda en prestigio tras el World Tour y por encima de las 2.1. Esta es la cuarta victoria como profesional de Aguirre que como dato curioso todas las ha conseguido en esta carrera china en King High Lake. El año pasado consiguió dos etapas más la general. Igualmente Chalapud del Team Medellín es el nuevo líder de la carrera con 32 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Oscar Sevilla. Y las buenas noticias siguen porque Álvaro Duarte es líder de la montaña con 30 puntos y sus tres perseguidores inmediatos son todos colombianos. En este momento pueden ver la clasificación general y ahora la clasificación de los colombianos de los cuales hay 12 en carrera. Mañana etapa 5 de 166 kilómetros con un solo paso categorizado y apenas mil metros de desnivel positivo por lo que será llegada para sprinters. Amigos eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos su sintonía y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.